La historia de una madre con su hija y su novio ciego, pero en realidad tiene que ver con la vista como algo simbólico, ¿no? Le damos la bienvenida a nuestra invitada, la primera invitada aquí del programa, Alejandra Guerra, ella es actriz. ¿Cómo está Alejandra? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Catiusca? ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias por su tiempo y nuevamente muchas gracias por estar aquí en el programa. Los ojos se presentan en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. ¿De qué trata esta gran historia? Ay, los ojos tienen que ver con qué cosa vemos cuando no vemos. La historia de una madre con su hija y su novio ciego, pero en realidad tiene que ver con la vista como algo simbólico, ¿no? Habla sobre el desamor, sobre el desarraigo, sobre las cosas que nos negamos a ver o que no queremos ver, que queremos mantener en la ceguera, ¿no? Hay mucho simbolismo. ¿Es una obra, podríamos decirlo así, dramática? Es una obra dramática, pero tiene mucho humor. Lo que pasa es que tiene un humor muy ácido, hay mucha sátira, ¿no? Mi personaje es muy gracioso, pero también es terrible, ¿no? Entonces es una especie, como diríamos, como una especie de tragicomedia. Y nos gustaría, Alejandra, por favor, que nos hable un poco sobre el sinopsis de esta obra, toda la población que quiere reflexionar y, sobre todo, que utiliza el arte como ese camino, como ese conducto para poder ver la realidad de una forma distinta. Sí, bueno, nada, es la historia de esta mujer que se va de su pueblo, se deja todo, se va con su hija a perseguir un amor imposible, está en un momento de crisis, de abandono, de desamor, de precariedad, y la hija conoce a este chico ciego y se enamora de él, y quiere que no vea, porque existe la posibilidad de que pueda ver, pero ella no quiere que vea, porque dice que cuando la vea no la va a querer. Entonces está lleno de, está lleno de, es un texto maravilloso, excelentemente escrito, creo que hay un trabajo actoral muy bonito, un trabajo de dirección muy bonito, y nada, los invito todos a que vengan a ver la obra, porque de verdad está súper. ¿Y quiénes son los personajes que te acompañan, Alejandra? Como personaje, bueno, mi hija Nela, que lo hace Daniela Cucíos, es Pablo, que es el ciego, que es trae Ancano, y la palmóloga, que es la que ofrece operarle, ¿no? Somos cuatro personajes, y yo que soy Natalia. ¿Y cómo han sido los ensayos, cómo ha sido el recibimiento del público con las primeras obras? El proceso de ensayos ha sido maravilloso, es una obra que dirige Martín Guerra, que es mi hermano, que vive en Madrid, ha sido un proceso muy, muy bonito de ensayos, trabajo muy minucioso, muy intensivo, porque ha sido un periodo corto, durante muchas horas de ensayo, y el recibimiento del público ha sido fantástico, la gente le encanta, la gente está muy, muy metida, hay todo un trabajo además con el sonido, que exacerba de alguna manera el sentido que un ciego tiene, ¿no? Hay un trabajo sonoro muy cuidado, ¿no? Con micros, y todo un trabajo ahí bien cuidado de dirección a nivel de todo lo que es sonoro. ¿Y cuál crees que son las principales reflexiones que la gente se va a llevar cuando vaya a ver los ojos en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico? Como te decía, ¿no? ¿Qué cosas no estamos viendo? ¿No? ¿O qué preferimos mantener en la ceguera? Porque de pronto abrir ese campo o abrir, empezar a ver ciertas cosas, va a traer otras consecuencias. ¿No? Entonces también hay un tema ahí que tiene que ver con la visión como algo análogo de lo que queremos o no queremos, nuestros miedos a lo que nos enfrentamos. Este, entonces es una obra que tiene mucha profundidad. ¡Guau! ¿Y cuál consideras que ha sido de los principales retos para hacer esta obra y para asumir tu personaje? El principal reto de mi personaje es que tiene demasiadas capas. Es una mujer que es dura, cruel, implacable, sensible, inteligente, graciosa, sarcástica. Es por todos lados, es un personaje complejísimo y me encanta. Pero ha sido bien retador tratar de ir encontrándole todas esas contradicciones al personaje, todos esos lados, ¿no? Que son muchísimos. Y eso habla un poco... Y dice grandes verdades, las cosas que dice mi personaje yo las citaría todo el día. Increíble. Y creo que eso es lo profundo del teatro, ¿no? Que nos enseña la dicotomía del ser humano. No eres el bueno o el malo, sino tienes una serie de emociones, sensaciones y una construcción de personaje y del porqué. ¿Qué es lo que te llevó a tener esa conducta? Así es, totalmente. Y Alejandra, cuéntanos un poquito cómo ha sido la relación con tus colegas sobre las tablas. ¿Tienen de repente algún ritual antes de poder ingresar a la obra? ¿Se juntan luego de la obra para conversar, para afinar detalles para una siguiente presentación? El proceso de ensayos ha sido muy fluido. Yo he tenido un muy buen proceso de ensayos con mis compañeros. De hecho, la que hace mi hija ha sido mi alumna. En la universidad le tengo mucho cariño. El otro también ha sido alumno mío. Entonces, hay como una cosa... Ha sido una cosa muy bonita y muy fluida también con el director. Antes de empezar las funciones, la obra es micrada con micros. Entonces, hacemos pruebas de sonido, calentamos en el escenario y luego nos preparamos. Entonces, esa es un poco nuestra rutina. Estamos arrancando la temporada recién. Así que ya veremos qué otras cosas aparecerán y qué otras rutinas crearemos. Muy bien. Gracias, Alejandra Guerra. Muchas gracias por tu presencia. A la población que quiera descubrir lo que no queremos ver, son bienvenidos a que puedan verlos en los ojos. Muchísimas gracias, Catiu. Y te pedimos, por favor, tu invitación para todos los televidentes y oyentes de Radio Exitosa para que los vayan a ver los horarios y dónde pueden comprar las entradas. Invito a todos los seguidores de la Exitosa a que vengan a ver los ojos de Pablo Mezquiez, dirigida por Martín Guerra, en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Viernes, sábado, domingo, lunes, a las 8 y media de la noche, domingo, a las 7, entradas a la venta en joinas.com. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaremos. Alejandra Guerra, ella es actriz y además actúa en esta obra increíble, Los Ojos, que se presenta en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Repito un poco la información a todas las personas que quieran ir a verlo con la familia, que quieren ir a verlo con la pareja o solos. Creo que también es un buen plan de fin de semana ir solo a ver el teatro y reflexionar de lo que vas a encontrar dentro de esta obra. Los viernes, sábados y lunes a las 8 y media de la noche y los domingos a las 7 de la noche. Las funciones de lunes tienen precios populares. Si ustedes quieren ir de repente, son muchos más numerosos en la familia y hay que ahorrar un poquito. Bueno, los lunes tienen un precio más accesible. Las entradas están en las ventas en Joinus. Ya saben, Joinus lo pone en Google y ahí puede conocer toda la variedad de la escena cultural. Conciertos, teatro y circo. Toda la información está ahí y eventos también en Joinus. Entonces ya lo saben, esta obra que está a cargo de Alejandra Guerra, de Lucía Caravedo, de Daniela Trucillos y Brian Cano, la pueden encontrar en la Universidad del Pacífico.